Desde hace incontables eones de tiempo, existe una oscura divinidad exterior cuya voracidad no se saciará jamás. Esta terrorífica diosa es tan poderosa que el universo entero es un gigantesco pasto donde se alimenta junto a su progenie. Allá por donde camina no deja ningún rastro de vida, devora todo lo que se cruza en su camino y aquello donde fija su ignominiosa mirada pronto desaparece para siempre. Su infame nombre es Yuben Nigurath, la cabra negra de un millar de arretoños, y es descrita en el Necronomicon como una enorme masa nebulosa de la cual sobresalen tentáculos negros, bocas de las que jamás cesa de caer saliva y cortas y retorcidas patas de cabra. Esta diosa ha sido venerada desde los tiempos de los primeros hombres como una diosa de la fertilidad, pues engendra temibles horrores al frenético ritmo que acaba con las distintas razas menores del universo. Estos hijos suyos son conocidos como los retoños oscuros de Yuben Nigurath. Son enormes criaturas que se asemejan a su tenebrosa madre, pero de un tamaño y poder inferiores. No obstante, una horda de estos impíos seres es capaz de convertir en un erial cualquier mundo por donde caminen. Yuben Nigurath no aprecia en absoluto a muchos de los otros dioses exteriores y primigenios. De hecho, cuando Tioj, su sumo sacerdote, se dispuso a acabar con Ganatozoa, hijo primogénito de Zulhu, Yuben Nigurath no reprobó su decisión. Muy al contrario, la diosa le otorgó un pergamino que le protegería del poder petrificador de Ganatozoa Y le permitiría luchar contra la temible divinidad del volcán. En la antigua Irem, la ciudad de los mil pilares, se la veneraba a ella y a dos de sus vástagos más poderosos, Los dioses primigenios Nug y Yeb, las blasfemias gemelas. También ha sido adorada por multitud de tribus y pueblos distintos, A lo largo de nuestra historia. Y muchos de ellos, han desaparecido para siempre, para saciar el atroz apetito de su diosa. En lo más profundo de los ancestrales bosques, y en la hora más oscura de la noche, Se la puede invocar para ofrecerle cruentos sacrificios, Y obtener de ella, si no acabas devorado por la diosa o por sus hijos, Favores como la completa destrucción de tus enemigos. No existe en toda la creación, horror más oscuro ni más ignominioso que Juven y Curaz. Los cristianos demonizaron y castigaron con la muerte en la hoguera, Aquellos que adoraban a esta impía divinidad, Pero jamás pudieron acabar con el culto a la oscura diosa. Durante la guerra que enfrentó a los dioses en las otras esferas del cosmos, Yub-Ni Curaz se unió al señor de los espacios estelares, El dios primigenio Hastur. Permanecieron unidos como un matrimonio divino, Hasta que los arquetípicos los separaron, Y los condenaron en las oscuras cámaras del más allá. Ahora, Yub-Ni Curaz, Yaza en un plano de existencia diferente al nuestro, Ansiosa de regresar para poder alimentarse junto a sus hijos, Con toda la vida de la creación, Jamás descansará, Pues su único anhelo es regresar junto a su consorte, Y acabar con todas las razas que habitan el cosmos. ¡Gracias! ¡Apetito de su diosa! ¡Apetito de su diosa!